Y aquí estamos, la línea entonces para que llamen y habiliten desde ya si tienen consulta acerca del tema médico que proponemos hoy. Vamos a hablar del asma y enfermedades respiratorias desde el punto de vista de la medicina homeopática. Y para esto nos acompaña ya el doctor Juan David López, médico cirujano especializado en medicina homeopática, a quien le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que hoy haga un alto en sus labores, en todas sus consultas para acompañarnos aquí en Las Tres Gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, la idea es llevarles el mensaje de la medicina homeopática. Hay algo doctor que me parece que es importante como ver desde el punto de vista homeopático y es que en una ciudad como la nuestra, que supuestamente tiene un clima tan maravilloso, se presentan muchas infecciones respiratorias en los niños a repetición y se presentan muchos cuadros respiratorios. ¿Por qué hay tanta incidencia de estas enfermedades en nuestra población? Bueno, ahorita, a pesar de que sí hemos tenido tradicionalmente el nombre de la eterna primavera, hay un fenómeno muy interesante ahorita, ¿no?, que se da mucho en México, que es lo que ya un maestro decía el fenómeno nevera, ¿no?, que el aire se condensa porque se empieza a entrar el frío y entonces al condensarse el frío, el aire, todas esas partículas que hay en el medio, pues se vuelven más pesadas porque no hay una corriente que vaya limpiando el aire. Eso facilita ahorita mucho las enfermedades respiratorias, pero sobre todo en las personas que son muy sensibles, ¿sí? Y ahorita, la semana pasada, estaban casi colapsados los servicios de urgencia, ¿no?, porque habían demasiados niños enfermos, los ancianos, que son los que ya tienen enfermedades pulmonares obstructivas, bronquitis crónicas también, tienen esa sensibilidad y se agravaron mucho, ¿no? La homeopatía ahí tiene una gran ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque la homeopatía son medicamentos que estimulan el funcionamiento respiratorio. No es como cuando uno trabaja con la medicina tradicional que genera un anti, ¿sí?, un antiinflamatorio, un antibiótico o un medicamento para abrir el bronquio, no. La homeopatía lo que hace es tratar de que ese organismo empiece a funcionar adecuadamente. Para darle el empujoncito. Yo quiero entrar, obviamente, más a profundidad porque sí quiero entender lo que es la medicina homeopática y de qué forma nos puede ayudar, pero antes, Piedad está con nosotros, está en la línea telefónica. Piedad, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, aquí viéndolas. Me parece muy importante su programa. Muchas, muchas gracias, Piedad. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro especialista? Sí, la pregunta es la siguiente. Yo fumé 41 años. Me dio un infarto hace 7 años. Quisiera saber, cuando a mí me dio el infarto, me dijeron que tenía principio de EPOC. No sé si ya al dejar de fumar hace 8 años, esto se aliviará o continuará la enfermedad. Perfecto. Ya vamos a preguntarle, Piedad, a nuestro especialista y felicitaciones por haber dejado de fumar después de tantos años. No es fácil. Un vicio que no es exacto, no es nada fácil. Así que, bien por ti. Bueno, el haber dejado de fumar obviamente le ayuda, ¿no? Lo que pasa es que el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, es una enfermedad que se ha hecho con el tiempo. Y a veces es difícil volver a recuperar ese bronquio, volver a recuperar ese pulmón, ¿no? Entonces, ella tiene que... ¿Qué es lo que le dice a uno si uno está bien, si uno ya se mejoró, ya se curó? Los síntomas. Los síntomas le dicen a uno, estoy enfermo de esto. Cuando desaparecen los síntomas le dicen, me estoy aliviando de esta situación, ¿no? Entonces, ella ya no tiene tos, sino se agita, sino se pone cianótica con el ejercicio. O sea, moradita. Moradita, todas esas cosas. O sea, todos los síntomas de la enfermedad se han venido mejorando, quiere decir que está bien. De todas formas, es bueno que se haga un examen, ¿sí? Una placa. Una espirometría. Claro, mínimo unos rayos. Tengo entendido que si es una enfermedad crónica, es una enfermedad que permanece con ella, ¿cierto? No se le va a desaparecer del todo. De pronto, el hecho de que haya dejado de fumar hace que no siga avanzando la enfermedad. Obviamente le puede ayudar en eso, pero no creo que del todo, del todo, del todo se vaya a curar. Crónico es lo que el organismo no resuelve fácilmente. O sea, después de 15, 20 días y siguen los síntomas, síntomas, y un mes, dos meses, un año, eso ya se llama una enfermedad crónica. O sea, no quiere decir que sea incurable, porque esa es otra situación. Si es una enfermedad que no se ha podido mejorar, que el organismo no la ha podido mejorar, pero que con los medios adecuados puede empezar a hacer un proceso de curación, ¿no? O Mayra está con nosotros también en la línea. Hola, O Mayra. Niña. ¿Qué tal? Muy bien, y usted para felicitarla por el programa. Muchas gracias, O Mayra, ¿desde dónde nos estás llamando? Desde acá, ahí está, güey. Bueno, y me encanta. Y nuestra Ema nace entre sábado y domingo. ¿Este sábado y domingo? Ay, Dios te oigo, Mayra. Sí, ahí podemos visitarla todo el día, qué rico. Sábado o domingo más de nuestra Ema. Ay, ojalá, Mayra, así sea. Un abracito. Mayra, ya estás queriendo más. Bueno, ¿y tienes pregunta para el doctor Juan David? ¿Qué tan malo es el uno usar mucho inhaladores para el asma? Qué buena pregunta. Ay, me voy a apropiar. Me has dado temas, doctor Juan David, te cuento. Escucha la respuesta a través del televisor. Bueno, los inhaladores es una propuesta médica, alopática, química, que cuando no hay otra posibilidad, pues uno tiene que hacer esos manejos, ¿no? Los inhaladores han sacado mucha gente de problemas y de una situación que lo pudo haber complicado, ¿no? Afortunadamente, pues hay otras posibilidades. Porque es que el problema del inhalador es que es un medicamento muy fuerte. Es muy bueno, pero es muy malo. O sea, es muy bueno porque tiene acción rápida, pero es muy malo porque le da muy duro al cuerpo, ¿no? Porque son esteroides, son antiinflamatorios muy fuertes. Y la intoxicación llega a un momento en que genera una cantidad de efectos secundarios en el organismo. Es por eso que da como si tuvieras taquicardia, te sientes más agitado, te sientes más activo. Porque es un broncodilatador, o sea, es un dilatador de músculo liso. Y el corazón también es un músculo liso. Entonces, no es selectivo, no es más para el bronquio, no. El músculo liso que encuentra lo va dilatando. Entonces, dilata el corazón y el corazón tiene que volverse a compensar, ¿no? Además, lo que hace es sacarte la urgencia, pero no cura la enfermedad. Esa es otra situación, ¿no? Que a uno le mandan seis meses de tratamiento, un año. Yo, los niños, cuando llegan al consultorio, es que lleva dos años y todavía tiene que seguir un año. Y ya le dijeron que lo vamos a meter en el programa de asmáticos porque esa enfermedad no tiene cura. Esas situaciones son las que nos han llevado a otros médicos que nos hacemos preguntas de buscar otras posibilidades curativas. Afortunadamente, en la homeopatía hemos encontrado, claro, que no es mágico, ¿no? Hay que hacer todo un estudio, hay que hacer un trabajo de preparación, hay que conocer los medicamentos, hay que conocer el paciente y empezar a tratar de agarrar experiencia y cada vez uno resuelve más fácil los problemas asmáticos. Pero, por ejemplo, en la medicina biológica sí me interesa porque el asma sabemos que en la mayoría de los niños hasta los siete años hay crisis, ya después de los siete años la gran mayoría se cura solitos. Entonces, en esos siete años iniciales, ¿qué diferencia hace la medicina homeopática, la medicina convencional, que el tratamiento efectivamente es con esos inhaladores? Yo creo que calidad de vida es uno de ellos. Claro, sí, pero también es muy difícil que usted a los dos años empiece con un asma y dice, a los siete se le cura. O sea, usted va a tener cinco años. Normalmente con el tratamiento homeopático en tres consultas el paciente está curado. Pero, ¿cómo es el tratamiento? O sea, cuando yo voy a una consulta homeopática para el tratamiento del asma, ¿qué me hacen? Bueno, lo que hay que hacer es una historia clínica, como se hace en todas las consultas, la historia clínica homeopática donde uno busca la sintomatología del paciente, ¿no? ¿Qué tiene? Ah, que le da, que es sensible a las corrientes de aire frío. Bueno, otros son sensibles al calor, ¿ok? Otros se agravan en la noche, ¿sí? Otros tienen una tos seca, otros tienen una tos floja. Todos esos matices me van haciendo la historia clínica, ¿no? Aparte de eso, lo emocional en el paciente, que no es nada del otro mundo. Pues sí, hay que tomar, si estamos tratando pacientes hay que preguntarle, ¿y usted cómo se siente? ¿y cómo es el niño? ¿No? Que es muy nervioso, que se angustia muy fácil, que no, que es muy caprichoso y es irritable, es pataletoso, en fin. Todo eso va matizando la historia clínica. El cuadro, el cuadro. Entonces ya nosotros tenemos más de tres mil medicamentos experimentados, donde cuando se hace la experimentación del medicamento, el medicamento empieza a generar, por ejemplo, tos, y es en la noche, o es con la corriente de aire frío, o es con el sol, y las características mentales del niño, se ve que es más indicado ahí. Entonces uno busca el homo, el más parecido, en esos tres mil medicamentos, y se le da al paciente, ¿sí? Y ese medicamento empieza a estimular el organismo, es como llenar un vacío dinámico energético, y el niño empieza a curarse, empieza a mejorarse. Aquí, yo estoy como Juan Machado, escuche que dijo tos. Porque hay una televidente que tiene una pregunta relacionada con el tema, es Ángela, y nos pregunta por un bebé de tres añitos, lleva más o menos dos meses con tos, ahora la tiene solo en la noche, pero le da un ataque de tos diariamente al punto de que se ahoga. Le pregunta qué le sugiere, doctor, porque en el EPS le han dicho simplemente que eso se pasa solito, pero le parece ya demasiado tiempo, dos meses con tos. Sí, claro. Miren, ahí está un poquito la respuesta, ¿no? Tiene tos, antes era más continuo, ahora ya solamente en la noche, la tos viene acompañada de vómitos, ¿sí? O sea, todas esas minucias, todas esas características de los síntomas que está experimentando ese pacientico, es lo que a nosotros nos interesa para buscar un medicamento que contrarreste todos esos síntomas. El medicamento homeopático tiene la ventaja de que es un medicamento muy dinamizado, muy suavecito, entonces nos genera todos los efectos secundarios de los que estábamos hablando. Es más, a los niños les gusta y ellos mismos los piden. Antes de que sigamos con más consultas, quiero que ustedes anoten el teléfono del consultorio del doctor Juan David López, nuestro invitado en la tarde de hoy, porque los 10 primeros pacientes que se paren su cita, en el 251-56-17 o 251-56-32, van a tener la consulta médica homeopática y los medicamentos para el tratamiento en solo 110 mil pesos. Lo mismo que costaba desde hace tres años, doctor, usted no aguantó a subir, ¿cierto? Así que las 10 primeras llamadas, 251-56-32 o 251-56-17 en el edificio Comedal, que es el consultorio del doctor Juan David, van a encontrar entonces este descuento y esta promoción. Hay otra televidente que dice que tiene un joven de 18 años que era asmático. Se le hizo tratamiento, aunque no especifica cuál, dice que hace cinco años no ha vuelto a tener crisis. La pregunta es, ¿pueden volver las crisis después de cinco años? Pues eso es muy relativo, ¿no? Porque eso ya le tocaría hacer como de adivino, ¿no? Lo cierto es que tiene que fijarse es en la sensibilidad que sigue teniendo el paciente. Si es un paciente que va a clima frío o cambia de clima o toma cosas heladas o estos climas que han pasado con esta situación, de toda esta contaminación, empiezan a generarle molestias, se empieza a toser, se empieza a agitar. Claro, entonces hay que tratar de volver a, ya sea si el tratamiento anterior le sirvió, ese es un buen camino. Si no, va a estar la neopatía, que es una posibilidad muy sana para curarse. Preguntan también que si solamente ve crisis asmática o problemas asmáticos o también alergias. Ah, bueno, nos hemos llenado de situaciones con pacientes asmáticos porque la neopatía les ayuda muchísimo, ¿no? Pero la neopatía es una técnica, ¿sí? Que se aplica a las diferentes enfermedades del ser humano. Así como veíamos cómo se aplicaba al asma, lo vemos cómo se aplica a las cefaleas crónicas. Es excelente la migraña. Cabeza, doctor, no me la compliquen. A esos dolores de cabeza terribles, ahí es excelente la neopatía. En problemas de gastritis, en problemas de digestivos, colitis, úlceras. Dermatitis también. Los problemas de piel, por ejemplo, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad muy complicada. Muy difícil, es el coco a los médicos. Y la neopatía le da una salud. Le da sopa y seco a todos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, no, no. Te mostramos. Te mostramos. Chao. 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 ¡Gracias!